y bueno bueno pues queridos amigos suscriptores aquí venimos con otros nuevos vídeos para el canal los aventureros de el salvador pues aquí me encuentro con los muchachones pero cuenta don ronald aquí mire haciendo un poquito para lavarme para que para lavarme y más están chocando a lavarme francisco que nos cuenta aquí andamos acá este sacando caracoles y después a la sopa vamos a ver no se comen como se rápido qué que te sacaba lo que es lo que sale aquí la silla cv vamos a ver vamos a ver chico esto está grande agárralo 3 3 ¿Vale? El chiquito de San Cabo, ¿está yo? ¿Mira? Tiene esa bola, mira. Qué bonito. Ustedes vinieron aquí. Allá en la rentación estuvieron bañándose. Qué bonito. ¿Dónde están, don Francisco? Aquí están los turbos. Este es los turbos. Es un rambutiquito. ¿Este busca aquí? Aquí. Ahí está. Ah, no. Miren los que las haya yo. Ah. Aquí están. Ahí está. Sé que yo estés para allá. ¿Y a qué? Pero siempre estaré. Esto se grabó con mi corazón. Miren, amigos. Ahí están, miren. Ahí está, miren. Ahí es uno. Vaya. Ya andamos. Este precioso, miren. Este se iba agarrando. Este carnudo, este, miren. Este. Ah, este sí. Este ve. Ah, este otro. Este es el negro. Sí. Es el carnudo. Ah, este es el grande, es el grande. Este es el grande, es el grande. Este es el grande. Están desayunados. Están desayunados. Este es el grande. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿La van a andar? ¿La van a andar? ¿La van a andar? ¿La van a andar pues? El gurisolo está en el traje no pasa, porque si te pusiste que no trabaje porque ya no es que solo se vaya a la ciudad es que no tiene que ir con el equipaje es que no tiene que ir con el equipaje es que va a andar es que va a andar da los cuantos papo aquí andamos buscando caracoles para Don Francisco no se que va a hacer con ellos pero hay que ayudarle o sea y también allí nuestros amigos escritores ya le hicimos la invitación de venir a ver esta naturaleza si quieren ir más para allá hay también y hay rancho para allí poder tranquilizarse y este si quieren venir aquí los recibimos y que si quieren que los llevemos que los llegamos aquí con todo gusto así es así es báilame como si fuera la última vez y enséñame despacito que no sé un besito 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 las un besito hay Buena idea La noche fría pero con mi bolsa Vamos a ver allá la orilla Qué bonito Caracoles ¿Ustedes ven bien? Yo agarro unos carnudos Mira aquel pájaro ve Ella Ay anda, no lo puedo enfocar con la cama RONALD VENCA Hey Allá viene una lancha, miren Hasta allá Bueno pues muchachos creo que con este video los vamos a ir despidiendo Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Espero que les haya gustado todo el video T prec Y the